Aplausos Tenemos en casa un perrito, un montón de perros, no sé ni la marca Siempre me toca sacarlo pa' que haga, pipí, pa' que haga la gana A las cinco de la mañana con un frío, que pera y yo bien, mamá Y yo dando vuelta con el perro de muy querido, de verdad no me puede a mí Lo llevo por la llenina, hasta ahí yo, pa' que quita Lo llevo por la avenida, ¿qué te pasa? No te pidas Venirás con mala belleza, y yo en los tuyos por si acaso Y a eso de largo y de la mañana, la puesta súper medio ¡Oh! Se ve por la mierda de mal Me pongo esperando el regalito con la bolsa de maras Y lo que ella es agua, y yo la gran puta perro Que le voy a salir pasando, como recorra esto, como la maria mirando Si yo lo quería ver, no ha querido la fruta Que cabe una cajita, y tiene la cacabula Es la última vez, que salgo con él Porque yo esto ya es que no lo aguanto Como tal y me diga a mi mi mujer que yo saca el perro Que yo saca el perro, le voy a decir con su cara Para mi mito lo estoy sacando